Nuevamente fue cerrada la vía que conduce a Tumaco. Comunidades indígenas aseguran que no les han cumplido, entre otras con la atención humanitaria. Familias desplazadas denuncian además el asesinato de un exgobernador indígena la noche anterior. Se trata de comunidades del resguardo Chahui Chimbusa, quienes aseguran que llevan un mes en condiciones precarias. Pues la verdad, la verdad pues no hemos tenido como se dice ese totalmente acercamiento con el gobierno. Es que pasa que mientras nosotros estamos dialogando por un lado, por otro lado nos están matando. Tenemos información de que el día de la noche nos mataron un compañero líder en el resguardo del Palmar. Y hasta el momento el mismo resguardo del Palmar y la comunidad en general no ha podido ingresar a recoger el muchacho que mataron anoche. Entonces por eso también no hemos tenido como se dice gran acompañamiento del gobierno. En este sector se presentan fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales y se agudiza la siembra de minas antipersona.